4. Leticia Ortiz, la reina consorte de España, celebra sus 49 años de vida. Este cumpleaños le toca en un contexto de muchas emociones mezcladas. En el último mes, la reina Leticia ha sufrido la muerte de su abuela, se convirtió en tía de nuevo y tuvo que despedir a su hija Leonor quien se fue a estudiar a Gales. 5. Leticia es periodista de profesión y es la primera esposa de un rey de España que no pertenece a la realeza. Antes de su matrimonio con el rey Felipe VI, ella se destacaba como presentadora de noticias de telediario. Anteriormente había realizado una extensa trayectoria ligada al periodismo trabajando en varios periódicos y cadenas de televisión. Felipe y Leticia se comprometieron el 1 de noviembre de 2003 y la noticia fue comunicada por la Casa de Su Majestad. El anuncio fue una verdadera sorpresa para toda España ya que no se tenían informaciones previas de que estaban en una relación. La petición de mano se produjo cinco días después del comunicado en el Palacio Real de El Pardo y la boda se celebró el 22 de mayo del 2004 en la Catedral Santa María la Real de la Almudena. A partir de su casamiento con Felipe, Leticia Ortiz pasó a ser princesa de Asturias y comenzó con su recorrida de actos oficiales de la realeza representando al rey Juan Carlos. En el 2006, luego de los nacimientos de Leonor y Sofía, Leticia pasó a presentarse oficialmente como princesa, en solitario y con agenda propia. El 2 de junio de 2014 se anunció la abdicación del rey Juan Carlos y de esta manera, Leticia Ortiz se convirtió en la reina Leticia por su matrimonio con el heredero al trono. Y en la línea sucesoria de heredera quedó su hija, la princesa Leonor. En la actualidad, a un paso del medio siglo de vida, Leticia lleva siete años como reina. Leticia Ortiz